Luego de una gloriosa marcha por nuestras reivindicaciones laborales, nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, el municipio de Sucre, marchó con dignidad, con amor, patriotismo, apostándole a la paz, sencillamente. Así que aquí está, esta es Juventud del PSUV, aquí está, esta es Juventud del PSUV. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva el municipio de Sucre, el estado de Aragua! ¡Que viva! ¡Chávez vive! ¡La lucha que sigue!